Yo soy un pinche de... ...nacional cuando llegué a los peloteros. ¿Tú eres de la aventura, boludo? No, soy de la celebración del país. Quiere ver que yo te meto a la pelotera. No sabía eso. Me ven a la parco. Aparame, que yo soy un psicopata tirando. Dale, ven, tira, ven. Tu situación de vida actualmente, ¿cómo es? La situación mía de vida son las que usted... ...segurte un vez que es el mundial. Y no es muy bien económicamente. La gloria de Dios. Yo le dije lo que a mí es que yo me encontro un arrocito blanco y un dorón. Claro, así es. Entonces, sus hijos, ¿cómo se han criado? Los hijos los criamos trabajando totalmente. El príncipe urbano. 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 El príncipe urbano trajo a Capricornio a Matabonita después de Dios con la bola pelotera aquí. Ya ustedes se apuntan en eso. Capricornio, activo, activo. Ya tú sabes. Esperen eso por Capricornio TV. Esa es el destino. Bueno, es la última. Vamos a ver qué lo hace ahora. Pichala bien, pichala bien. Cuidado papi. Pichala bien menor. ¿Sabes que le hay niño? Que te ve un morro. No hay un día que yo agarro en el bar y me da un propito. Cuidado con la comida. Ese hombre quiere que tu te ponche. Si yo la hago esa, te la mando ya. A ver ahí. A ver. A ver. B. affectives. y Y A ver. y ac fragile Y y se tiene que dar 63 63 años su vida como fue fue una vida precaria a nivel monetario a nivel de alimentos o como una niñez y una vida para dios cuando uno está en dios la bola cuando jugaban y y y y y y y y un juego notifico demostrando cómo estábamos jugando toda el equipo está jugando completamente el sábado estábamos en un sitio le llamamos la catalina y nosotros nos reunimos tu situación de vida actualmente como la situación mía de vida son las víctimas a la gloria de dios yo le dije lo que a mí es que yo me encuentro un ajocito blanco y los dorados entonces sus hijos aquí como se han creado los hijos los criamos trabajando totalmente y un nieto y un nieto actualmente fue en este mismo play donde estamos parados que usted aprendió a jugar y aquí nosotros jugamos aquí en este player que jugábamos anterior pero el vídeo donde se subirá en el trato y que hacía para allá jugando con mi equipo para que ahora son más jovencita la que está jugando es muy raro que yo nunca lo había visto pero si existe porque en todos los deportes mujeres por en el caso suyo que le llamó la atención que le llamó la atención que le llamó la atención a pero se fue desafiado yo estaba jugando ella primero jugar un juego yo no jugué en el segundo juego yo jugué y cuando estaba jugando pues yo juego primera base de mi base excelente entonces cuando estaban perdiendo el otro juego y había dos personas en base de dos mujeres en base dice el manejo vamos a cambiar el medio porque hay dos envases entonces le dicen fanático no puede ser mejor y hay hijo que le que le dan una bola buena buena no pero que le dan con eso no importa no tiene nada que ver que le dan con una mala le dan con una buena es una pelotera venga poquicharo porque las de sobol son más grandes hay esas mismas pues que te traes o sea tiran así mira con su gol así es su gol a ese 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 gol yo juego con su gol también los míos por los hay que les pinches el alcalde de aquí Capri los cancuros se llama wey Roviego mera por los hay mira yo soy un pinche de... La Pichada La Pichada No sabía eso Me ven a la paro La paro La paro, yo soy coparo tirando Dale, ven, tira, ven Este es el Príncipe Urbano de la Huerta Estamos aquí con Capricornio TV Mata Bonita Ya ustedes saben, estamos activos al Príncipe Urbano miren como ese hombre le haga esa bola mi gente eso es a noventa menores tomate para allá el trabote oh 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 el único pisa marino para pisar a capricornio se ve mal amarillo se ve mal se ve mal si se ve mal se ve mal se ve mal ah esta Ponga el bate, ¡eh! ¡Otra vez! ¡Está cansado, güey, ya, ven! ¡Está cansado, güey, ya, ven! ¡Está cansado, güey! ¡Va a terminar ponchado! ¡Va a terminar ponchado! ¿Tú vas a cerrar ponchado? ¡Yo vayé para meter en el video para tripiá, pero no creo que yo vaya! ¡Jajaja! 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 ¡Ja! ¡Camprico, dale ahí! ¡Que no es que a mi gente, reizarme aquí con Capricol! ¡Ya tú sabes, reizarme! ¡Meta Amargo el Menor, que duro! ¡A ti! ¡Gracias, man! ¡Way! Y se debe de meter... ¡Andamos en la calle Rulay! explotando botella por ahí contigo no me quiere tu país pero tengo lo que te lleva a dubai